Hola futboleros, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vengo a hablar del Zenit, el equipo ruso que está dando que hablar en Argentina por los fichajes de cracks de este país. Ya sabemos que Sebastián Driuzzi y Leandro Paredes fueron los primeros y que Manuel Mamana fue oficializado el otro día. El cuarto sería Rigoni, que ayer al finalizar el partido independiente ante Deportes y Iquique, dio sus últimas palabras como jugador del rojo. No sé si triste, pero ha sido un sabor de dejar un grupo estupendo, estupendo. He vivido un año y medio excelente en el club, lo he disfrutado mucho y bueno, pude despedirme. Y bueno, por suerte Ariel me dio la confianza de poder jugar y poder despedirme de esta forma que si Dios quiere todo va a salir bien. Ha sido muy lindo y haber clasificado de esta manera es algo muy lindo para mí porque redondea toda una etapa muy hermosa y bueno, ahora a disfrutar. Pero los ojos de Mancini en Jóvenes Argentos no parecen tener fin. Aunque es cierto que lo de Pavón se cayó, hace un par de días llegó a la sede de Estudiantes una oferta de Zenit por Santiago Ascassidor. Esta oferta rondaría los 10 millones de dólares y se comenta que Verón lo aceptó y el jugador ya estaría haciendo las valijas para irse del pincha. De hecho, hoy Estudiantes recibió el por la Copa Sudamericana Nacional de Potosí y el mediocampista se fue muy emocionado dando a entender que es su final en el club. ¡Gracias! ¡Gracias! Otros matías con una evitér. En las últimas horas se hizo eco de que el ex River firmaría por cuatro años en el conjunto ruso. El Cholo Simeone no le daría mucha consideración al tucumano que podría reencontrarse con Driesi y Mamana. La pregunta es, ¿traerlo retrasaría o anularía lo de Azcacibar? Porque lo del jugador pincha parecería más avanzado, pero ahora que salió lo de Kronevitter... Y el tercero, aunque sin mentirles diría que por ahora sumo, es otro pibe salido de Núñez, Germán Petzela. La verdad solo leí por Twitter, así que no creo que haya nada encaminado, aunque coincide con la probable salida del defensor de su club, el Betis de España. Y bueno, ya que entramos en temática, repasemos dos equipos europeos que tuvieron gran cantidad de argentinos. ¿Lo recordás? El Inter de Milán hace cuatro años podía armar un equipo solo de argentinos. Fueron 11 de los jugadores albicelestes que coincidieron en el Nerazzurri. Lo que más llama la atención es que la mayoría de estos jugadores han jugado en la selección, lo que magnifica más esto. Estos fueron Juan Pablo Carrizo, Matías Silvestre, Walter Samuel, el Pupi Zanetti, Hugo Campagnaro, el Cuchu Cambiasso, Ezequiel Esqueloto, Ricky Álvarez, Rodrigo Palacio, Mauro Icardi y Diego Milito. Pero el Inter no fue el equipo italiano con más argentinos. El Cateni en el 2014 llegó a tener 14 jugadores de nuestro país, que fueron Gino Peruzzi, Nicolás Poli, Sergio Almirón, Gonzalo Vergesio, Sebastián Leto, Mariano Isco, Fabián Monzón, Lucas Castro, Federico Freire, Mariano Andújar, Pablo Álvarez, el Pitu Barrientos, Maxi López y Fabián Rinaudo. De hecho, ambos equipos tuvieron un enfrentamiento en el 2012 que tuvo 16 argentinos en cancha. El Inter ganó 2-0 con 1 de Palacio. Yendo a la actualidad, el equipo europeo con más jugadores argentinos supongo que es el Sevilla. Antes dirigido por Sampaoli y ahora por el Toto Berizzo, además de DT, ficharon a jugadores. En este momento cuentan con 7. Y eso que hay que tener en cuenta, que hasta hace poco Craneviter y Vieto estaban cedidos del Atlético Madrid al equipo andaluz. Los jugadores argentinos presentes en el conjunto sevillista son Y bueno, pasamos rápidamente a la ronda de saludos que es para los que me respondieron el comentario en el video anterior que hice hablando. A partir del próximo, o sea, en este video voy a dejar una pregunta para que sea más entretenido leerlo. Y nada, pondré sus respuestas. Los saludos son para Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y bueno, un abrazo de gol.